Voy acá a Rojomo a terca mi día Por estar la juídate Cama juídate, doy a la tonta juídate Cama juídate, doy a la tonta juídate Cama juídate, doy a la tonta juídate Rojomo a terca mi día Cama juídate, doy a la tonta juídate Cama juídate, doy a la tonta juídate Cama juídate, doy a la tonta juídate Quero pero faced que fui lijaste Para estar la juídate, doy a la tonta juídate ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!